Seguimos informando amigos televidentes, en China el coronavirus ya ha cobrado más de 360 víctimas mortales. Al mismo tiempo, científicos en Tailandia aseguran haber curado a una mujer de esta enfermedad. Los detalles con Adriana Méndez, amables televidentes. Veamos. Médicos tailandeses aseguran haber curado a una paciente de coronavirus. Los especialistas presentaron el caso de una mujer china de 71 años que fue ingresada con síntomas severos de la enfermedad y se recuperó 48 horas después de recibir las medicinas. Se trata de una mezcla de medicamentos contra el VIH y un remedio antigripal. Este anuncio tuvo lugar mientras numerosos países cierran sus fronteras a las personas procedentes de China. El coronavirus ya contaminó a más de 15.000 personas en ese país y se propagó a 24 naciones. Ya van más de 300 muertos por el coronavirus. Este domingo, el país asiático actualizó las cifras y arrojó un nuevo balance. Hay más de 17.000 personas infectadas. En las últimas 24 horas se registraron 56 nuevas víctimas fatales. La cifra total ya supera el número de fallecimientos en el país por el brote del 2002 y 2003. Ante la propagación imparable del coronavirus, numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Irak e Israel, cerraron sus fronteras al ingreso de viajeros provenientes de China en una desesperada tentativa de limitar su exposición a la epidemia. En tiempo récord, China construyó un hospital provisional en 10 días para luchar contra la nueva cepa del coronavirus en Wuhan. El hospital Montaña del Dios del Fuego fue terminado este domingo 2 de febrero. En total, 1.400 miembros del personal médico de las Fuerzas Armadas estarán encargados de atender a los 1.000 pacientes. El pasado 23 de enero, los albañiles empezaron la construcción. Así, el nuevo hospital está inaugurado y empezará a recibir a pacientes a partir de este lunes, 3 de febrero. Informó Adriana Méndez.